como cascada con flujo constante de gran mediano pequeño impacto de acuerdo a su altura así continuó en su ciclo incesante los sucesos acaecidos a lo largo y ancho de nuestro planeta y las noticias como uno de sus frutos su ritmo es incesante su complejidad no es menor en esta nueva entrega de la vacuna nos acercamos a varias de ellas veamos no olviden nuestros recomendados de la semana adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual migración y remesas ocultan la crisis pero no lo logran en el segundo país más desigual de la región en el primero un asesinato de líderes sociales en el segundo donde los defensores del medio ambiente sufren más atentados en el que más desaparecen y asesinan con alevosía y bajo la mampara de dados de bajo un combate país de democracia formal y autoritarismo galopante miles de sus hijos e hijas no encuentran espacio ni oportunidades efectivas para hacer real el derecho a vida digna en este país durante el 2021 el número de migrantes fue mayor que el de inmigrantes dejaron el territorio nacional 3 millones 24 mil 273 ciudadanos mientras que entraron un millón 905 mil 393 personas extranjeras según el informe migración post pandemia los desafíos de la cohesión social es decir en el 2021 el 6 por ciento de nuestros nacionales dejaron el país no es para menos la sociedad colombiana a pesar de las potencialidades con que cuenta el país en todos los ramos sufre los efectos de una reiterada y creciente concentración de la riqueza entre ellos que 30 millones de los 50 que somos padezcan algún nivel de exclusión negación de derechos fundamentales pobreza indigencia todo lo cual quiebra su voluntad de vida y trabajo alentándolos a buscar mejor destino allende las fronteras nacionales en efecto según el informe antes aludido estos 3 millones y algo más de compatriotas que dejaron el país lo hicieron por falta de empleo o angustiados por la inseguridad que reina por doquier una realidad la del desempleo que mantiene más de 3 millones de gente con capacidad laboral con los brazos caídos ya no menos de 13 millones lanzados al rebusque callejero cada día es una zozobra y mucha gente no quiere ni soporta más las irrealizadas promesas electorales con la que unos y otros logran ser elegidos para gobernar una realidad que lleva miles de miles a someterse a situaciones precarias de vida en otros territorios a trabajar en lo que sea siempre y cuando puedan hacer real algún ahorro con el sueño algún día regresar y contar con casa propia al tiempo que enviarle dinero a sus familiares para que puedan comer y estudiar y para ello buscan la manera de entrar ilegal o ilegal a algunos de los destinos preferidos el 27 por ciento estados unidos el 14.9 españa a chile el 5.7 por ciento pero también hacia australia y canadá ya no miran con agrado otras rutas otrora muy apetecidas como venezuela ecuador y panamá son miles de excluidos denegados de oprimidos que se someten a condiciones de vida en muchas ocasiones realmente extremas con dobles jornadas de trabajo producto de lo cual negados y excluidos terminan contribuyendo más que los ricos del país a la economía nacional según el banco de la república durante el mismo año 2021 esos millones de con nacionales que se baten a pulso por salir adelante enviaron remesas a sus familias en el país por 8 mil 597 millones de dólares más de 32 mil millones de pesos una cifra colosal fruto de un aumento anual del 24,4 por ciento en la cantidad de divisas giradas un crecimiento no registrado desde el año 2000 cuando el aumento fue del 24 por ciento desde 2015 hasta marzo del 2020 los ingresos de remesas venían creciendo anualmente alrededor del 11 por ciento ritmo de aumento interrumpió en marzo y abril de 2020 por la pandemia la tasa de crecimiento del flujo de remesas de 2021 superior a las registradas por el producto interno bruto y por los ingresos corrientes externos del país explica su mayor relevancia macroeconómica en el último año las remesas representaron el 2.7 por ciento del producto interno bruto en dólares y el 12.6 por ciento de los ingresos externos corriendo la migración cabe recordar es un fenómeno global como lo es el capitalismo el sistema que la propicia los migrantes representan el 3 por ciento de la población mundial pero contribuyen al 9 por ciento de su producto interno bruto y quedan algunos de los flujos de capital de mayor volumen y liquidez del mundo envían a sus países alrededor de 600 mil millones de dólares entre mesas cada año es decir los pobres del mundo sostienen gran parte de nuestras sociedades es una realidad que debe reconocerse en debida forma debería dar paso a un cambio en todo tipo de políticas sociales económicas militares etcétera que se aplican por aquí y por allá un cambio con un propósito fundamental que la humanidad toda viva en justicia igualdad y libertad que la riqueza no se concentre tampoco el poder que la democracia deje de ser un voto que quien migre lo haga por el derecho vivir allí donde lo desee pero no obligado por pobreza opresión persecución política o cualquier otra causa que no sea su libre albedrío los derechos humanos muchos son simple letra muerta y su negación lleva a millones a someterse a condiciones de vida ni deseadas ni buscadas los migrantes son de los primeros entre aquellos millones que padecen tal realidad que eso llegue a su fin demanda otro modelo socioeconómico producto del cual vivir en cualquier territorio sea derecho y posibilidad haciendo realidad la ciudadanía global dejando a otras patrias y otras imposiciones del mercado las que han terminado por hacer de nuestro planeta una extensa alambrada para contener la salida de quien desea migrar al tiempo que impedir el ingreso de quien busca vivir y luchar por mejores condiciones de vida imposiciones del capital que son muchas como las fumigaciones con glifosato veamos lo que aseguran nuevos informes científicos sobre este agrotóxico nuevos impactos del glifosato una serie de estudios científicos publicados recientemente muestran nuevos impactos nocivos en la salud humana animal y vegetal del glifosato y otros agroquímicos usados en la producción agrícola y alimentaria además de las graves consecuencias ya conocidas por exposición directa a estos agrotóxicos varias investigaciones se enfocan en el efecto de los residuos que quedan luego de su aplicación en los cultivos por ejemplo la presencia de glifosato en el cuerpo humano debido a la ingestión de residuos en alimentos y agua y también los defectos de residuos de agroquímico que permanecen en los suelos uno de los impactos del glifosato que se muestran es la muerte de microbios benéficos dentro de los organismos y el desequilibrio que esto ocasiona en los sistemas digestivo e inmunológico de seres humanos animales e insectos otro aspecto muy preocupante es que genera consecuencias negativas intergeneracionales luego de que la agencia internacional de investigación sobre el cáncer de la oms revisar a cientos de artículos científicos y que a partir de ello declarara en 2015 que el glifosato es cancerígeno en animales y probablemente en humanos se ha publicado un volumen importante de artículos científicos que lo confirman y que agregan otros aspectos un informe canadiense publicado en 2022 estudia la asociación de enfermedades neurológicas y psiquiátricas con la disrupción de la flora intestinal en humanos debido al glifosato disrupción que además tendría impactos intergeneracionales es un enfoque nuevo que plantea resultados muy preocupantes se interroga sobre los impactos de la alteración a largo plazo de la relación saludable del eje intestino cerebro microbioma y la persistencia de estas alteraciones en las generaciones siguientes otro estudio señala que además de los efectos ya conocidos de disrupción hormonal la presencia de residuos de glifosato y o sus metabolitos en mujeres en periodo de postmenopausia se asocia a la metilación de adn una alteración molecular que puede causar cáncer y acelerar el envejecimiento celular en el caso de las abejas además de los impactos conocidos de muerte en las colmenas por deriva de agrotóxicos dos estudios publicados en 2022 encontraron que el glifosato produce desregulación del sistema inmune de las abejas ya se había notado lo mismo en ratas de laboratorio un equipo de investigadores de la universidad de texas encontró que al igual que con los antibióticos el glifosato mata parte de la flora intestinal de las abejas lo cual debilita su sistema inmunológico y aumenta la vulnerabilidad ante enfermedades otro estudio de investigadores de universidades de canadá analizó el efecto del glifosato y otros herbicidas fungicidas y plaguicidas que afectan tanto abejas como otros insectos que entran en contacto con esos agrotóxicos por su presencia en plantas y suelos encuentran que esto deteriora seriamente la microbiota del insecto y animales además de disminuir la presencia de microbios benéficos en el suelo y ambiente en estos y otros estudios hay mucha preocupación por la devastación de la diversidad microbiana debido a los agrotóxicos algo que otras investigaciones han comprobado en seres humanos derivando en mayor vulnerabilidad inmunológica por su parte un estudio finlandés mostró que los residuos de glifosato presentes en el suelo afectan la producción de fitohormonas de cultivos no objetivo alterando su rendimiento y naturales hay que recordar que el glifosato es el agrotóxico más usado de la historia de la humanidad ya que además de la agricultura las empresas promovieron su uso en jardinería en parques y bordes de caminos y carreteras entre otros usos pero el aumento exponencial del uso se debe a los cultivos transgénicos que en su casi totalidad son tolerantes a estervicida ahora en conjunto con varios otros agroquímicos de gran toxicidad debido a que el uso intensivo generó resistencia en más de 250 plantas invasoras lo cual llevó a las empresas a adosarle cada vez más sustancias de alto riesgo lo que explica esta escalada tóxica con enormes consecuencias negativas en la salud de todas y todos en las plantas animales y ecosistemas es que son unas pocas empresas transnacionales las que dominan más de las dos terceras partes del mercado global de semillas y agrotóxicos pese a que la agricultura sin químicos es viable más sana y más nutritiva consiguieron imponer el uso de tóxicos y generar dependencia de los agricultores industriales medianos y hasta chicos con la connivencia y el apoyo de gobiernos en colombia el gobierno nacional sometido a la extendida política de los eeuu de guerra contra las drogas y proclive a las multinacionales que producen y comercian este tipo de herbicidas se niega a reconocer esta realidad y prosigue con su política de fumigar los extensos cultivos de coca con glifosato algo sólo contenido por la oposición de miles de quienes la siembra pero la presión y militarización del campo mantiene ese propósito algo antinatura y como parte de ella antihumano texto tomado de un escrito de silvia ribeiro investigadora del grupo etc en columna escrita por el diario mexicano la jornada la ciencia mucho más cuando demuestra una y otra vez algo es para retomarla y no para archivar sus informes hay que pensar en el beneficio general y no sólo en cumplir con el mandato de los eeuu y sus intereses de control social y militarización de extensos territorios del globo entre ellos nuestro país que en el campo respira todo pulmón la vida para lo cual necesitamos poner en marcha otra política social otra política agraria y otra política de participación ya es tiempo de ello como también es tiempo de que las sociedades dejen el culto al fetiche y hagan de la cultura una realidad de vida y congruación con nuestro ser como humanos como seres senti pensantes algo que parece estar lejos de hacerse realidad como puede desprenderse del último los informes que integran esta emisión de la vacuna la camiseta millonaria en un mundo en el que el empobrecimiento de millones de personas sin derecho entre otros a trabajo estable y bien remunerado comida segura techo salud educación con la exclusión como el rasgo fundamental que hace de las suyas vidas amargas algo inaudito pero no por ello irreal sucedió el pasado 4 de mayo la camiseta que vistió el astro argentino digo armando maradona al momento de anotar dos legendarios goles a la selección inglesa en el mundial de méxico de 1986 fue vendida en cerca de 9 millones de dólares durante una subasta de la casa sold país un récord histórica para recuerdos de deportivos subastados el récord previo pago por un fetiche de estos era de 8.8 millones de dólares desembolsados en diciembre de 2019 por el manifiesto de 1892 que lanzó el movimiento olímpico moderno el récord anterior a ese lo había implantado una camiseta de babe ruth de los yankees de nueva york vendida pocos meses después antes por 5.64 millones en la puja por la tela cocida e impresa con los colores de la bandera argentina una de las ofertas por vino del argentino marcelo urtaz el mayor coleccionista de camisetas del mundo quien dolido dijo una oferta de medio oriente nos sacó la ilusión el coleccionista lideró la intención de argentina de repatriar la camiseta y llegó a ofertar hasta unos 7 millones de dólares steve hodge ex mediocampista inglés durante el mundial de méxico era hasta hoy el dueño de la mítica camiseta después de que la intercambiara con maradona al término del partido argentina-inglaterra en los cuartos de final de méxico 86 después del partido maradona intercambió camisetas con el volante inglés steve hodge quien la cedió al museo nacional del fútbol de inglaterra con sede en manchester hasta que este año pensó que era el momento adecuado para venderla en este reino de la cosificación de la vida de la mercantilización de las ilusiones y sueños de millones se llega extremos como estos adobados por supuestos expertos como los que certifican la autenticidad de la prenda en este caso resolution photo matching firma especializada en la comparación de fotos y también verificada por el director de ciencia de Sotheby's brahan wachter director de prendas casual y recuerdos modernos de Sotheby's dijo que la camiseta representa un recordatorio real de un momento importante no solo de la historia del deporte sino la historia del siglo XX y no se sonrojan cuando así opinan cuando desconocen el extremo de cosificación al que nos va llevando un sistema económico y social que hace hasta de lo más mínimo en este caso de un momento de recreación y compartir de hinchas de un deporte un supuesto suceso fundamental de la historia reciente de la humanidad esa historia llena de cosas terribles y otras no tanto así como de logros en la cual algo superfluo gana medios por una sola razón porque alguien tiene con que pagar 9 millones de dólares por una prenda deportiva poder de compra una muestra de los niveles de la injusta concentración de riqueza que hoy registra nuestro mundo así como de extremos y desigualdad social en el altar de lo insólito allí colocará el millonario que no tienen que gastar su fortuna la camiseta de quien hizo vibrar a un país con sus goles y gozará muchos más por todo el globo convertido en objeto de culto en vil mercancía objeto de mercado y mercancía algo que padeció cuando estaba vivo y lo continúa haciendo ahora que toman sus pertenencias como objetos invaluables y así va el mundo de mal en peor signo que no puede prolongarse por sobre nuestras decisiones de encauzarlo para la felicidad de los casi 8 mil millones que habitamos esta gran casa una decisión de lucha que exige estar bien informados como condición indispensable para que la rebelión tome el curso que requiere la vida en dignidad la vacuna es un aporte para ello como también lo son el periódico impreso virtual desde abajo su fondo editorial con cientos de títulos y otros varios de sus producciones y propuestas de comunicación alternativa medios, libros, informes que pueden ganar mayor cuerpo si contamos con su suscripción a nuestro periódico impreso algo que esperamos cada uno de ustedes concrete no dude entre todas y todos podremos hacer realidad medios informativos que no dependan del capital privado ni del apoyo de gobiernos y poderes de cualquier tipo la autonomía es factor fundamental para la veracidad en su ejercicio periodístico y